Hola Sagi, Sagitario, Sagi, te traigo la lectura para el mes de diciembre, es feliz cumpleaños Sagi, Sagi vas a cumplir años con un eclipse ahí, eh, oh, oh, ya se cayó una carta. Rey de Oros, Rey de Oros, el Rey de Oros es una persona con estabilidad, solidez, solidez económica, bueno, diciembre generalmente para la gente que trabaja en relación de dependencia cobran un plus, alguna cosita que genera un poco más de seguridad, de autoestima, también el tema de la autoestima, viste que te estaba diciendo, mientras mezclo, que los ascendentes Sagitario van a tener este eclipse en casa uno, y bueno, los que cumplen años también, ¿no? sobre el sol, entonces bueno, hay algunas cosas que se ocultan de la personalidad de uno mismo, que salen a la luz, o viceversa, ¿no? Eh, este eclipse es de luna, así que es como un renacer también, porque Sagitario ya hace como un año y medio que viene transitando un montón de eclipses, de problemas de autoestima, ¿no? Con este nodo sur ahí, casa uno, bueno, cortes ya, es un momento tal vez. Sagitario, yo creo, ¿sabés qué? que has tenido que aprender un montón de lecciones, y que ya estás terminando este ciclo, ya estás terminando este ciclo de esta lección, y creo que es momento de evaluar tu propia seguridad personal, y tus recursos, ¿no? Porque hay algunos ascendentes Sagitario que les han pasado cosas en la casa dos también. Mirá, mucha energía de solidez, material, económica, para lo que es diciembre, por ahí no ha sido fácil, estas situaciones kármicas, ¿no? No han sido fáciles, has tenido que atravesar por momentos, no sé, de cambiar de trabajo para ganar un poco más de plata, por ejemplo, ¿no? Se ve como guerreándola, luchándola. La emperatriz es creación pura, por ahí es un proyecto de la mano de una mujer, o vos misma estás en situaciones de trabajar con muchas mujeres, puede ser también, oh, mirá, bueno, seis de espadas, seis de espadas Sagitario, siempre con esta energía de ganas de viajar o de moverse del lugar, o de trabajar moviéndose un poco, ¿no? También. Viaje familiar puede ser, bueno, sí, ¿sabés qué? Me acuerdo que había salido en la parte del amor, los seis de espadas, puede ser un viaje en familia por el tema de las fiestas, viajar para juntarse a pasar las fiestas con alguien también. Bueno, se ve en inicio, se ve seguridad material. Esto es muy importante para Sagitario, el tema de los proyectos creativos. Si tenés que lanzar un proyecto después del 4 de diciembre, cuidado con esto, con lanzar cosas antes de los eclipses, porque encima el eclipse es sobre tu signo. Ojalá que lo veas a tiempo. Atención, nadie está diciendo, o sea, si no queda otra mudarse, si no queda otra empezar un proyecto porque te llamaron y no necesitas urgente, no queda otra, hacelo. Pero van a salir cosas a la luz de esto luego de este 4 de diciembre. La emperatriz, el 7 de agosto, igual es hermosa la vibra paral, por lo menos lo que es laboral. Me parece que es hermoso porque también vas a tener a Venus en casa 2 con Plutón. Así que hay una transformación del deseo en la vibración de los propios recursos. Hay un tema ya, Sagitario, hace un montón que viene trabajando con esto. Y, Sagitario, ¿qué recursos tenés? O sea, vos, ¿cómo trabajás? ¿Cómo te ganás la plata? Este replanteo realmente, por eso te digo, cuidado, después del 4 de diciembre, hay más energía para iniciar algunos proyectos después de esto, pero porque, mirá, la emperatriz igual es hermosa. O sea, va a haber que luchar, realmente va a haber algunos obstáculos, pero todo va a ser, va a redituar mucho más. Mucha energía de trabajar con mujeres también se ve. Y si sos mujer Sagitario, luchando con esto, hay varias mujeres, realmente, de poder adquisitivo, ¿no? Estás buscando clientela, anda por ese lado, por buscar gente de clase media, clase media alta, va a haber que luchar un poco, pero bueno. Acá, la energía femenina, ya te digo, puede ser que simplemente, si sos varón, esto signifique este Venus Plutón, esta conjunción de Venus Plutón en Capricornio en tu casa 2, que es la valoración personal. Capricornio, encima, le gusta subir de nivel, ¿no? Le gusta la plata, le gusta... Bueno, entonces, los recursos. Es muy importante que lo que hagas, lo hagas con amor, porque la emperatriz ya es cosechar algo, es como una especie de maternidad, ¿no? Es como una especie de... de trabajar con los recursos. Mirá, el trigo sale acá abajo. Mucha energía de hierbas, ¿no? Se ve como mucha energía de plantas, mucha energía de trabajar con plantas. Puede ser... vegetales, trigo, lucha... Bueno, si estás sin trabajo, eso quería ver, ¿no? Si estabas sin trabajo, estabas buscando algo, tiene que ver con esto. Con estas energías de tierra, con la energía de... Bueno, puede aparecer mujeres que te propongan algo, ya te digo, dos socias también luchar. Puede haber una disputa o algo así, pero, bueno, es muy importante que cierres ciertas etapas porque es muy importante empezar estas etapas con más seguridad. El tema de esto que te decía al principio del Nodo Sur en Sagitario que te ha generado mucho... muchos problemas de autoestima, muchos problemas de no saber si estás acorde o no para este plan, ¿no? Entonces yo creo que acá hay ya una energía muy femenina, muy de tierra de una mujer que es muy segura de sí misma, que sabe muy bien cómo materializar las cosas y cómo ganar la plata. Es plata en mano ya la reina de oros, ¿no? Y no nos olvidemos que el rey de oros era la energía del mes. Así que se ve platita en mano o buscando cómo hacerla o luchando para ver cómo hacerla. Pero no solo platita en mano, sino que también es tener una casa en orden, no sé, comprarte algo que te guste, darte un buen gusto. A veces una simple comida. Los signos de tierra, como Tauro, Capricornio, Virgo, les gusta mucho la buena vida, los buenos placeres, ¿no? Lo que es una buena comida, lo que es dormir bien, lo que es tomar un buen vino, ¿entendés? Lo que es calidad realmente. Más allá de lo caro en sí, sino que es el disfrute. Ayer veía justo un video de Miguel Granados que el chabón había hecho, creo que era un TikTok, y mostraba de los chicitos que no tenían marca, que eran muchísimo más ricos que los chicitos que te venían. Bueno, es un claro ejemplo de cómo goza del sabor y no le importa la marca, ¿no? Se ve esa energía de este mes, sobre todo por el tema de las fiestas, por ejemplo. Me parece que Sagitario ya, con este Venus Casa 2, se realza esta energía de quiero una buena comida, quiero una buena atención, también el buen sexo, ¿no? También que todo sea de calidad, que esté bien hecho. Relaciones a largo plazo, ya, ¿viste? Como buscar también, pero esto se viene en la energía del trabajo y de cómo Sagitario tiene que vibrar, digamos, ¿no? Y si no, hay mujeres muy cerca que ayudan a que empieces vos a vibrar de esta manera. Más sólido, más seguro. No tengo, ¿viste? Más seguridad personal, digamos, también. La mente, esto que te decía, ¿no? Como varias propuestas, Sagitario, y el tema de las fiestas, ¿no? Por ahí te peleás con alguien para las fiestas, puede ser también. Pero se ve igual muy bien aspectado con el tema de los proyectos creativos, muy bien aspectado también con el proyecto, no sé, puede ser, no sé, muchas personas. El 9 de oros, ya te digo, es la buena vida y esto ya es emocional, es sentimental. Puede pasar, puede pasar que tal vez hayas tenido algunos encuentros, si estás soltero, por ejemplo, o soltera, que hayas tenido algunos encuentros íntimos con algunas personas, pero que haya algunas peleas, bueno, como que muchos, también Sagitario puede ser, si son mujer Sagitario, muchos pretendientes, ¿no? Claramente acá. O que la otra persona, porque esto es en tu mente, esto es en tu mente. O sea, estás pensando que la otra persona tiene muchos pretendientes y que está bastante contenta con lo que está haciendo, si estás pensando en alguien o estás vos en esa cuestión, ¿no? Pero sí se ve como una disputa, como un guerrearla, como muchas opciones y a la vez bastante contenta. En tu pensamiento está esto, ¿no? Estás pensando que la otra persona está así o vos estás pensando en que estás atravesando por esta situación de abundancia también, porque no nos olvidemos el rey de oros como carta del mes, ¿no? Es una carta abundante totalmente si sos balón, sobre todo. Dentro de este lado, a nivel emocional, yo creo que, sentimental, ¿no? Sobre todo que pueden aparecer personas del pasado o gente que está ahí hace un montón de tiempo, ¿viste? Puede que lo veas de otra manera. Hace un tiempo ya que viene saliendo como un poco más de madurez emocional en algunos Sagitarianos, Sagitarianas. Y la justicia no es solamente que haya equilibrio y que haya diálogos. Sí es importante acá ir a una mediación, realmente. Si estás pensando mucho en una persona del pasado, ya hay que poner, digamos, las cartas sobre la mesa. Es como que proponer, la justicia es proponer con más... También es hacer un balance, ojo, cuidado con esto. Es hacer una propuesta en base a un balance que se hace también. Bueno, estás en una situación, pensando en alguien que te causa, no sé, incertidumbre, hacés este ejercicio de, bueno, qué tiene de bueno, qué tiene de malo, poner la balanza puntualmente y tomás esta decisión. Obviamente las cosas no... Acá, esta solidez, estos reyes, estas reinas, ¿no? De oro, todo eso son movimientos lentos. Las energías de tierra son signos, o las vibraciones, o los ascendentes, son signos que se mueven lento. Que quieren ir pisando firme, ¿no? No es que se arriesgan, digamos, ¿no? Entonces, está esta energía de este mes para Sagitarianos, o para la persona en la que vos, o si preguntaste por alguien, ¿no? Esta vibra energética de Tauro, de Capricornio, de Virgo, está, digamos, impregnando bastante la lectura de esta necesidad de moverse lento pero seguro. Entonces, por ahí puede aparecer gente del pasado, o estás pensando en niños, por ejemplo, y vas a proponerlo, porque la de Seis de Copa no es solo gente que aparece del pasado, sino que también son niños. Mirá la carta. Es un niño proponiendo... Así se vestían los niños en la Edad Media. Entonces, por eso digo que no es... También los niños es como una energía de amor genuino, ¿no? O un amor que viene del pasado, que vos decís, bueno, jugamos como niños. Bueno, me parece que ya es momento de proponer las cosas con un poco más de seriedad. La justicia también es generar un lazo serio, ¿no? Está bien. O tomar una decisión de acá a un tiempo, planear algo de acá a un tiempo. Yo creo que no se está conforme con la situación con la que se está, pero bueno, me parece que también para los solteros sagitarios es una cuestión medio de dejar ir también, ¿eh? Como de tomarse un tiempo para recobrar la energía de equilibrio. De equilibrio porque aparte está el mago, con la justicia, con el papa. Me parece que se toma la iniciativa acá de quedarse en la zona segura de uno mismo, de empezar a darle más valor a lo que realmente... A los pequeños placeres cotidianos, ¿no? No a algo tan extremo. No se ve energía de pasión. Sí para el diciembre. Cuidado con las fiestas porque la fiesta sí acá puede que haya un arriesgar, pasa una cosa que genere un poco de... Pesadillas. Pesadillitas. Bueno, los vínculos a las amistades tenemos... Sí. Tal vez volvés a buscar nuevos amigos por ahí, volvés, viste, como que te sentías como que estaba medio aislado, medio aislada. Puede que a algunas personas en la pandemia, todo lo que pasó, ¿no? Les haya afectado a modo de sentirse como medio encerrado o encerrada. El tema de los eclipses también, cuidado con eso, que los eclipses pueden traer que salgan... Pueden traer verdades a la luz. Estoy mezclando en Lenormand para ver qué trae esto. El tema de querer arrancar algo a toda costa... Mirá cómo sale acá el caballero, en estas cartas que se cayeron, el zorro, ¿no? Sagitario con familia. Hay algunos secretitos, ¿eh? Cuidado, Sagitario con familia. Hay ganas de arrancar con alguna amistad. Puede haber algunas peleas. No nos olvidemos que también está Marte ahí en la Casa 12. Es momento de arrancar algunos finales también. O peleas y que se termine algo de repente. Mirá, si está en familia, o viviendo con alguien, o solo, ¿no? Bueno, hay una especie de vacío, de sentirse medio solo o no acompañado. Puede ser que los dogmas familiares pesen un poco en la convivencia. Cuatro espadas, siete horas... Es como... ¿Cómo explicarlo? Aburrimiento. Estoy tan aburrido, no sé. Insomnio. También en la intimidad del hogar. Puede ser que el Sagitario se esté viendo, trabajando tanto, porque se ve la energía muy fuerte en lo que es trabajo. Y esto genere como mucho cansancio y a la vez dificultad para dormir. Se ve mucho la dificultad para dormir. También el zorro, acá que salió el zorro, no solamente es energía de astucia, sino que es la energía del trabajo. El zorro es el cazador. Es el que espera, espera, hasta que llegue la presa para cazarla y comerla y llevar la comida a la mesa, ¿no? No es solamente una persona de astucia, sino que es una persona que hace diversas cosas para lograr su bienestar material, porque aparte no olvidemos. No olvidemos, Rey de Oros, Reina de Oros. Acá puede ser que haya que atravesar por algunas nebulosas y después se logre esta seguridad, esta estabilidad para fines de diciembre. Lo único que lo veo complicadito es que puede ser que realmente estés atravesando situaciones de estrés y cuidado si estás muy estresado con caer en los vicios. En el exceso de cosas para, ¿viste?, calmarse. Porque sale el diablo, sale el papalado, ¿viste? Como una especie de medicina que ya se pasa de rosca. Cuidado con las adicciones también. Esto sale en la salud. Siete de copas. Bueno, las fiestas, ¿viste? Hace que para las personas jóvenes, sobre todo, muchos excesos también. Entonces, bueno, es diferente para las jóvenes, para los grandes, si no te resuena, soltalo, por supuesto. Pero sí, me parece que hay una cuestión acá de introspección o de autoengaño, puede ser. De decir, no, estoy haciendo las cosas bien y en realidad no. O por ahí, no sé, querés hacer dieta y, bueno, las tentaciones. Las tentaciones. Muchas tentaciones para que no se logre este equilibrio que uno necesita, por lo menos para sanar emocionalmente el tema de las relaciones. Entonces, cuidado, porque yo creo que viene por un tema de salud también que se afecta a las relaciones, sobre todo sentimentales. Estás pensando en alguien o no, hay un tema de salud acá que le hace mal a la pareja, sinceramente. Yo creo que hay posibilidades de arrancar algo más sólido, pero que se tiene un poco en secreto. Se va a tener que luchar bastante para que esto se logre. Está muy bien aspectado por el que es trabajo. Puede ser un poco confuso, sinceramente, ya te digo, acá también se ven las nubes en Siete de Copas y acá también en el trabajo. Así que el trabajo, atención, hay que remarla. Cuidado con ser excesivamente optimista porque va a haber que remar realmente. Bueno, consejos, los resultados por ahí no van a ser ¡Wow! o ¡Qué grandes resultados! Van a ser igual, van a haber unos resultados por lo menos para las fiestas. Sobre todo, estás en un emprendimiento, por ahí podés aprovechar las fiestas para fomentar un poco más el emprendimiento. Y el tema este de fines de diciembre, atención para las fiestas, para los cumpleaños, todo eso, porque bueno, puede que, no sé, que alguien se vaya de viaje y vos estés ahí, ¿viste? Pensando por qué se fue. también el tema de... Si sos hombre sagitario, esta mujer en la que estás pensando, puede ser que estés pensando en una mujer de signos de aire. Cualquiera de los dos sagitarianos yo creo que están pensando en gente de aire, sinceramente, hombre o mujer. Aparece mucho la energía de Tauro, Virgo, Capricornio o Ascendentes y bueno, también aparece gente joven de signos de aire en las amistades, gente de Géminis, de Libra o de Acuario en las amistades, ¿eh? Puede ser que te juntes con este tipo de gente, también atención, si querés iniciar un nuevo proyecto para la gente de signos de aire, que te puedan llegar a liberar un poco estas ataduras mentales, por ahí tenés muchas ataduras mentales y necesitas gente más de aire o más idealista o gente que piense de una manera diferente para soltarte un poco más. El tema de la pareja, lo que quieras proponer, atención, porque puede llegar hasta tres meses, ¿no? La negociación. Porque realmente va a haber que negociar para mí. Sinceramente, Sagitario, va a haber que negociar. O esta persona quiere negociar, ¿no? Hay una propuesta acá. No lo veo mal, pero me parece que hay que poner un poquito más en la balanza y pensar un poco más las cosas, buscar ayuda, terapeutas, inclusive, no se está teniendo el resultado que uno quiere. Una de las dos personas no está satisfecha, ¿eh? Así que atención, porque también hay más gente en el medio, puede aparecer gente en el medio y que el otro se valore más. Este Venus, sobre todo si sos varón, la mujer acá, ya queriendo, ¿viste? Hacer sus propias cosas, ser más feliz, disfrutar, y va a ir, va a ir, va a ir. Y puede que esto te ponga muy celoso también, o que hay algo que no alcance. Pasa algo acá. Sagitario, comentame qué te parece, o sea, en cuál estás vos, ¿no? Si vos estás en la cuestión de vos valorarte, o si estás pensando en alguien que realmente ya decide alejarse porque no le das la estabilidad que necesita, atención, salió la justicia al lado del mago, del sacerdote, hay necesidad de comprometerse, sinceramente. Comentame, Sagitario, si sos vos el que se quiere comprometer o sos vos el que no se quiere comprometer, porque hay muchos Sagitarios que tienen bastante fobia al tema de comprometerse, porque piensan que son ataduras, salió el haz de copas, sale un viaje posible para consolidar la relación, si ya estás en algo, por ahí va a estar complicado juntar la plata, puede ser que haya problemas de plata con la pareja, pero bueno, se quiere iniciar algo que está en secreto todavía, realmente por una cuestión de seguridad propia ya se toma otros caminos, el diario es anotar cosas, es anotar los sueños, es, por ejemplo, no sé, buscar otros caminos, hay esta energía de buscar otros caminos de un modo demasiado aguerrido ya, tan aguerrido, viste, atención con el excesivo entusiasmo porque puede pasar esto, del excesivo entusiasmo y que al final no sea todo como uno lo piensa, hay algunos miedos que hay que soltar, sinceramente, se necesita ya solidez y si no, si sos mayor, por ejemplo, ya estás vibrando con mucha más solidez y todo, me parece que hay energía de planear un viaje, sinceramente, acá, así que, Sagitario, comentame qué te pareció, se me hizo un poco larga la lectura, pero espero que te haya gustado, cuidado con los viejos dogmas y con los eclipses, suscríbete y compartimos un cafecito, feliz año, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!